¿Qué es la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal? En su contra, por su vinculación con tres empresas fantasmas y también con la ex tesorera del Seguro Social que está guardando prisión, Vivian Melissa Juárez Fiayos. Específicamente, Henry Gómez recibió cuatro cheques por un valor de 605 mil empiras que fueron emitidos por las empresas Sumimet, DiPromedic y también la empresa Sarped. De estos cuatro cheques de fondos que fueron sustraídos fraudulentamente del Seguro Social, el comunicador cobró uno, depositó otro a la cuenta de ahorro de su esposa y transfirió los dos restantes a una cuenta de la ex tesorera del Seguro Social. ¿Significa que la esposa también podría estar involucrada? No podemos descartar esa posibilidad, pero tampoco lo podemos afirmar en este momento. ¿Dónde fue el procedimiento? En la colonia Lameda, aquí en Tebusigal. ¿Se le venían los procedimientos? Bueno, sí, era parte de las investigaciones que se siguen en las líneas de investigación del Seguro Social y hoy pues se emitió el requerimiento fiscal con la orden de captura correspondiente. ¿Pueden pedir la cárcel? Bueno, sí, estamos pidiendo la medida cautelar de detención judicial por su participación en este descalabro financiero. Gracias.